Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy si que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré La luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando atacando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante Fino y elegante Soy dueño de la carretera en el durante Estoy fino y elegante Tranquilito Con mi combo así cuida Llegamos a la disco Y me quedo rico Y el futuro está escrito Tú quieres ser fiel Tú estás rebelde Y yo con los verdes Te cuento lo que sea Traigo con el elefante Te cuento lo que sea La luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Y una gatita me llevaré Y yo con los verdes Estás con los reales No hay galle y principales Me estás pergando en todos los Morrines ilegales Como arrestos especiales Que va a tu mismo dale Un compromiso de las sentimientos La cabeza que está soltera Uno le trae buena suerte Se convierten en tus amigas hasta la muerte Y dirán que no le dejan Y un castigo más fuerte Más fuerte Que no la suerte Uno, dos Fulminante Suena el bajo Lo paramos Échate el paso Vaso también Activo el GPS Nuevo porque Hoy salto pa la calle Más fino y elegante Fino y elegante La luna está llena Y la disco llena soltera Me van coqueteando Y si de seguro que voy a encontrar Lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Y una gatita me llevaré Y de la suerte y soltera Anda esa bandolera por ahí De party en party Dando a un papi Que le de los de ella Sin problema Y con las vacas llenas Me voy a encontrar Lo que suave De algodón Caigo, caigo En tentación La luna está llena La luna está llena Y la disco llena soltera Me van coqueteando Me van coqueteando Y si de seguro que voy a encontrar Lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Hoy una gatita me llevaré El bajo de la tumba suena como es El bajo de la tumba suena como es Lo que ando buscando El bajo de la tumba suena como es Hoy sé que no hay nada que le pare Hoy no hay nada que le pare Somos así, donde creo, ando aquí bien ponciao A su gata, póngale cantao Que esto va mucho demasiado Somos así, donde creo, ando aquí bien ponciao A su gata, póngale cantao Que esto va mucho demasiado No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, ella se me pega de control Así que muévelo, 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 muévelo ¿Qué pasó? Somos así, donde creo Salgo con fuerza, como el tigre entre la mareza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores que se aturienten en presa Empieza, siente la brisa, que te ha citado no analiza Prisa, es lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa No es culpa mía, si la gata tuya quiere bailar No es culpa mía, si ella se me pega de control Así que muévelo, 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 muévelo Sigue, que más ojo, somos así Ponte el grau, somos así ¡Suscríbete al canal!